Nuestras actividades que nosotros hacemos, eso va a ser directamente un cerco sanitario o un bloqueo cuando se nos presenta un caso probable, inmediatamente nosotros acudimos a hacer este tipo de acciones. ¿Qué hacemos? Hacemos primero una entomología para saber la densidad que puede haber de garrapatas en este caso porque es contra la rifexiosis y de ahí decidimos llevar a cabo un rociado, casa por casa, como lo que acaban de ver, por dentro y por fuera. Si las garrapatas llegaran a estar dentro del domicilio, ya dentro de las habitaciones, también se tiene que hacer un rociado y desparasitar a los perros que se encuentren en esa localidad. Las acciones es de la siguiente forma, llevamos la entomología, luego viene el rociado, la desparasitada a los perros. A los siete días regresamos a la localidad y sobre todo a las viviendas que nos hayan salido positivas con garrapatas, checamos la vivienda, vemos si el producto está funcionando y a los 30 días volvemos a regresar para ver si la mascota ya no tiene parásitos o garrapatas en el cuerpo. ¿En caso que sí tenga? En caso de que tenga la casa otra vez garrapatas, volvemos a dar otra vez el rociado y a los 30 días si el perro tiene garrapatas volvemos a inyectarlo, ¿verdad? Les quisiera comentar, sí hemos encontrado casos así, pero porque la gente a veces no limpia las áreas, no hay un saneamiento básico aquí de las viviendas, pues ahorita estamos viendo aquí el problema en esta localidad. Cada que se nos presenta un caso de estos, nosotros nos marcan el reglamento de las más cinco manzanas, pero nosotros nos extendemos, este sector tiene 45 manzanas, las cuales se van a tener que barrer todas, todas. Ahorita apenas llevamos 12 manzanas trabajadas y vamos a continuar aquí hasta que se acabe de tratar de disminuir el índice del parásito, de la garrapata, ¿verdad? Y darle las recomendaciones a la misma población de que pues tener una mascota es responsabilidad, pues hay que atenderla, hay que desparasitarla. Primero tenemos que ver que si la garrapata está enferma, porque si la garrapata no está enferma no va a ser más que morder a la persona y no va a tener ningún síntoma la persona de transmisión hacia la enfermedad. Si hacemos, te digo, las acciones en toda el área, los extendemos en radio lo más que se pueda, estamos hablando que será de dos kilómetros lo que vamos a trabajar aquí, del caso probable cada que nos llega, un caso de este tipo. ¡Suscríbete al canal!